Barcelona Sporting Club hizo oficial el regreso de Fabián Bustos hasta final de temporada. El cuadro amarillo, mediante un comunicado oficial, anunció también que junto a Bustos llegan Marcos Ponena como preparador físico y Carlos Caicedo como preparador de arquero. El entrenador argentino dirigirá el día miércoles su primera práctica en el Estadio Monumental Banco Pichincha pensando en el rival del fin de semana que será Macará en el Estadio de Cucho Benítez y posteriormente será presentado en rueda de prensa ante los medios de comunicación.